bienvenidos locos y locas a este tutorial de cómo soltar la tuerca del piñón de ataque, adentro intro muy buenas queridos locos y locas hoy os traemos otro vídeo tutorial para el canal del club bueno hoy os vamos a explicaros y aconsejaros cómo quitar el piñón de ataque de nuestra zx10r también es válido para quitarlo en cualquier otro tipo de moto bueno pues en nuestro caso vamos a reemplazar el piñón la cadena y el plato pero este pequeño tuto es sólo del piñón vale como podéis observar aquí nosotros ya de todas formas tenemos flojo ya la tuerca lo primero que tenéis que hacer es quitar esta chapa de seguridad que como norma general está doblada por seguridad tiene dientes ahora cuando quita la tuerca lo veréis que es lo que ayuda a que la tuerca no se vaya a aflojar en ningún momento yo para aflojar lo que he hecho la he enderezado la he puesto plana vale y he tenido que meter como ayuda entre los dientes un vaso de autoclés que haga palanca contra el basculante digamos vale aparte hemos dejado la primera marcha metida y hemos pedido ayuda para que nos accionen el freno vale en nuestro caso nuestra tuerca es una 32 o 27 nosotros hemos intentado primero con la 27 y no ha sido imposible así que hemos tenido que usar la 32 hemos usado un tocle grande alargador grande y aquí tenéis los dos vasos 32 y 27 aconsejo el 32 porque del 27 no sé por qué en mi caso lo terminaba escupiendo y aparte de usar el tocle hemos tenido que usar una barra más o menos el doble del diámetro que el tocle para hacer más fuerza porque si esto está apretado con pistola de impacto ya os digo que no vaya a tener cojones de aflojarla a mí me ha costado muchísimo trabajo así que bueno os voy a mostrar yo ya la tengo aflojada para que veáis que no hace falta pistola de impacto que se puede aflojar con un tocle vale esto como he dicho veis la chapa está dentada vale entonces lo que hace como de freno y al estar doblado hacia acá pues mantiene digamos la tuerca que no se vaya a girar en ningún momento es por seguridad vale es sencillo voy a ponerlo en el suelo para que lo veáis ahí tenéis la tuerca y la chapa bueno pues así de sencillo este tutorial espero que os haya gustado este pequeño tutorial y os ayude para poder desmontar vuestro kit de arrastre por cierto antes de despedir el vídeo os quería comentar una cosita antes de que vayáis a montar el piñón nuevo o el kit de arrastre completo nuevo vale no olvidéis echar fijador en la rosca vale está me estoy dando cuenta que que no tiene vale he estado mirándola y no no le veo fijador o sea no sé nunca la han quitado y todavía es el piñón original o no sé así que lo suyo es echarle un poquito de fijador para que nunca se vaya a aflojar por sí solo vaya de todas formas tiene la chapa de seguridad y demás pero es un consejo que os doy vale bueno chicos espero que hayáis disfrutado del vídeo os valga y sea útil y seguiremos con más vídeos en el canal hasta luego locos recordad darle like si os ha gustado comentar y si no estáis suscritos suscribiros bye bye